Me llamo Nicolás Eliades, soy portavoz de Extinction Rebellion Spain. Hemos venido por la sexta gran extinción en la que nos estamos adentrando. Hemos venido porque tenemos tres demandas. Una, que se diga la verdad de la situación que está ocurriendo. Dos, que se tome acción inmediata y que se reduzcan las emisiones de gases de efecto invernadero para 2025. Y tres, que haya más democracia a través de un órgano estatal que se llama las Asambleas Ciudadanas, que escoge a ciudadanos de manera aleatoria y representativa para guiar sin intereses partidistas ni económicos el futuro del planeta de cara al cambio climático. Porque hasta el momento nuestros gobiernos han demostrado una criminal negligencia ante la crisis climática y ecológica a la que nos enfrentamos, que va a resultar en nuestra extinción. En los próximos 200 años tenemos una en 20 probabilidad de que la raza humana quede extinguida, que es uno en 20 riesgo de que acabe la sociedad. Ya estamos viendo cuestiones de colapso societal y se le han ignorado las advertencias de los científicos a pesar de que están empezando a convertirse en realidad, con lo cual nuestra casa está ardiendo y no le queda a nada, no tenemos bomberos. Los únicos bomberos somos nosotras y necesitamos a que la sociedad entera acuda a nuestro llamado para bloquear, para parar, para celebrar la vida, porque es que esto, esto es por vivir. ¿Qué piensas cuando esa liderazgo de Bolsonaro nega el cambio climático, nega el cambio climático, nega el cambio climático? Nosotros principalmente no pensamos que ningún individuo es culpable, si bien las políticas de administraciones sí lo son, pero Donald Trump y Bolsonaro simplemente son manifestaciones de un sistema que está carcomido, que está apoderido. No puede haber un crecimiento indefinido en un planeta con recursos finitos, con lo cual la negligencia de los líderes anterior y la obstinencia de líderes como Trump y Bolsonaro resultan inmensamente egoístas, inmensamente cortoplacistas y no tienen en cuenta que los recursos del mundo son de todas y de todos, no solamente de ellos. Gracias. 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 Gracias.